Risa NFK Sigo con serpientes y a nadie se escapará Me mantengo igual, Risa NFK Flow natural, es ir como calidad Influencia, haz mal, llámalo, dan bala Te piso con mi bamba y este drumambas La payday te manda aunque vaya medio gas Compararme a mi siempre es sorprendente Joven para siempre, si no ves lo que hago Mejor ponte las lentes, solo se fijan si la cago No cuando las clavo, yo solo construyo puentes Pa' que tu cruces el lago Llevo las pilas cargadas, muchas cosas que contar Desde cero volver a empezar a reinventar mi rap Traigo lo nuevo, si tenías tantas pelotas Llevo tus huevos como un llamero Ya no es ningún reto, hacerte las derrotas Solo tenía que verlo, el secreto es respeto Y todo lo demás fue creerlo ¡Suscríbete al canal!